Vaya, 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 vaya Madeline, lo que yo quiero decirte a vos Madeline, de que vos has visto en tu escuela, vas a la escuela, verdad, entonces en tu escuela vos ya estás grande Madeline, entonces ya vas a tener 15 años el otro año, has visto en la escuela que hay diferentes niños, unos que se desarrollan mejor y otros que son... Todos son viejas y desarrollan bien, pero yo tengo unas que no. Que son tímidas, bien tímidas, que una vez que la señora me pone que yo le ayude y ella no, porque que el compañero de la par no lo hace, ella no lo hace tampoco. Vaya, entonces no, pero porque ella se crió así tímida, entonces yo te quiero decir que cuando la Margarita te diga Madeline, Madeline quiero tal cosa, Madeline que no sé qué, vos le digas vaya, 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 no que, díganle a la dina, díganle a la dina. Sí, así, no, no, díganle, vaya, o decirle, decirle, vaya, díganle, hay así, esté haciendo lo que esté yendo, lo único que a veces, como la Margarita habla que edito, a veces yo no oigo, Margarita, vos me tienes que decir, ni Adina, ni Adina, así, verdad. Ahora, ¿qué opinas vos? Sí. Está bien que se desarrolle ella misma. Porque no va a llegar a grande. Sí, pero siempre le va a echar el ojo a ustedes, la va a voltear a ver, ¿quién tiene la culpa? Pero siento que para hacer algo en una casa ajena, es de pedir permiso primero a una de sus hermanos, por decirlo así, o mamá, porque si la persona, o sea, está como delicada, no le va a gustar que vaya de un solo a las cosas. Es que, Ingrid. Pero, sí, ella cuando desea algo, lo puede hacer con su propio consentimiento. Ingrid. Solo decime Ingrid que otras cosas, sí, hacerlo, ajá. Es que, sí, yo te entendí, pero cuando está en casa ajena y la persona es delicada. Sí. Pero ustedes llame, ¿y en cuál casa ajena anda la Margarita? Así como ustedes, ustedes como nuestra segunda mamá. Ajá, es lo que yo digo, ya tenemos varios tiempos. Y don Mauro y él como el papá de nosotros. Ajá. Porque usted lo da consejo y don Mauro también. Ajá. Y el que no escucha consejo no llega a viejo. Ajá, exacto, Diego. Si yo no lo he escuchado porque no quiero llegar a viejo, vaya, pues ya, ya, de aquí, vaya, vamos a cambiar la situación. Sí, por eso es que yo quiero que la Margarita se sienta libre. Así como Diego, yo siento que de todos ustedes, Diego es el más libre, que se expresa, que si quiere comer, come, que bla, 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 si no quiere, no come. Diego, por ejemplo, cuando estamos comiendo, Diego no habla. O sea, pero es su forma, porque, ¿saben qué? A veces cuando uno está comiendo. Allá en mi casa nadie habla cuando está comiendo. Muditos. Y el que habla. No, yo cuando como, cuando ustedes no vienen y yo voy a comer, yo también no hablo, porque no me lleno. Lo que sí tengo es que aquí me da pena, porque no que haya una casa como que fuera así como los niños, está unido, que cuando vienen, el teléfono está aquí y yo está comiendo aquí porque sí me llega eso a mí. Ah, vos comes con, comiendo el teléfono. Y por eso, como rápido para ir a ver el teléfono después. Ah, aquí cuando comes así rápido porque te vas a ver el teléfono. Sí, lo visto. Es que siento bien raro comerse en el teléfono. Vaya, entonces quiere decir que en tu casa vos todos comen quedito, pero vos comes enfrente al teléfono. Yo como, no, aparte, es que yo tengo una mesita chiquitita. Como baby. Ay, el bebé de la casa, el príncipe, vaya. Aquí es el bebé de la casa. La Margarita y la Ingrid, de verdad. Ingrid, ¿tenés una mesita para comer vos? No, se lo hacen en mesa, pero sí son las niñas de la casa. Sí. Ingrid, pedrada directa y vos mejor tocarle la costilla. ¡Cállate! ¡Cállate! ¿Qué decir? No sé que tengo una mesita. ¿Vos tenés una? ¿Vos tenés una? No. Le gustaría tener una mesita. Ah, ¿le gustaría tener una mesita? Ah, para comer y para comer. ¿Y una rosadita que mire allí, Margarita? No. ¿No había una rosadita donde la Margarita? Y vos la tuya, ¿qué color es rosada? No, o sea, azul. Deja de carrito. Esa es mi pan, es mi pan, la he hecho. Ah, ¿es de madera? Pero yo en una casa y ustedes he visto una de esas. Siempre me dicen, ya te vamos a comprar una y nunca me la compro mi pan. ¿Un comedorcito? Sí, yo tenía una mesita para como, pero como ya no había cubo, como ya cancione. ¿Pero tenés una como de Barbie, barrosada, o no? Sí, tenía una, pero como ya no había estado ocupando para... ¿La Madeline te la tiene guardando la hilacha? Vamos a ver qué color chunches. No es una mesa en sí, sino que era como un cuadro, bueno, es como un cuadro así de tipo mesa, pero tenía una tabla encima, que mi papi tenía unas cosas allí y abajo tenía una tabla cruzada donde ponía los zapatos. Pero la ocuparon para poner no sé qué cosas allí. Entonces, antes ella ocupaba esa mensita para comer. Ah, vaya. Y a la que te di que era de Barbie. Es para ser mi deberes. No tenía mesa. Vaya, pues, todos comen así, diferente aparte. Vaya, entonces, Diego, como ya le pregunté a estas bichas, ¿qué opinas vos sobre la Margarita, la Madeline y la Ingrid? De que la Margarita, o sea, las mire así, como que les tenga así como penita o miedo. ¿Qué le aconsejas vos a la Margarita, vaya? Que no tenga pena. Es que ella siente como miedo porque las bichas, si hace algo mal, como que la regañen o le dicen algo, como que le aconsejan. Que la Ingrid, Margarita, solo eso, por eso siente pena. Entonces, ¿vos le aconsejas? Que no tenga pena. Que no tenga pena. Y que hable duro. Y que si ella se equivoca, no chisten. Diego es el primero en chistar. El primero ahí aconsejando. Diablo, pero qué difícil. Lo que pasa es que como ella en la casa, ella molestando, a veces hasta nosotros decimos, ay, me cagoqué. Entonces, ella para no decir equivocada. Por eso, ella cuando yo le pregunto algo, ella lo piensa, su cabecita, así, le da vuelta, vuelta, vuelta y dice, ¿cómo digo? Porque si lo digo, esa palabra, esta bicha me da en burla. Porque como ella en la casa ya habla, como sea, nosotros hablamos así, ¿verdad? Pero, ¿a quién le tenés pena? ¿A la Ingrid o a la Madeline o a mí? Equivocarte. ¿A quién le tenés pena? ¿A quién? A todos. ¿A todos los suscriptores? ¿A mí? A todos ellos. Dice con la manito. Sí, ve a todos con el chilillito y a todos ellos. Así es, bichos. No, no. Mira, Margarita, yo ya te dije, muchos niños te miran y yo te digo que no tengas pena. Si querés ir a donde la mamá, cuando venís aquí a comer a la mediodía o lo que sea, vos decís, voy a ir a donde mi mamá, que hubiera tal cosa. Y ya. O voy, ni a Dina, voy a hacer. O sea, así como la cosa que cuando quieran agarrar agua me dicen, le agarro agua. O sea, está bien que me lo digan como cuando los desconocimos hace como mil años atrapa. Que está bien los primeros días, pero ya cuando lo tenemos con viana, porque cuando me repiten a mí voy a agarrar agua. Ay, digo yo a estas hipotas que no me tienen confianza. ¿Para qué me dicen agarrar agua si ahí está el cumbo, ahí está el volado? Ajá, porque una cosa, Diego, yo casi no te he visitado a vos. Pero estas bichas sí. Y estas bichas saben que cuando yo las visito, Mauri no le gusta llevarme. Porque yo entro aquí, ve así, ve. Sí, le rende yo todo. Sí, voy de un solo, buenas, llego aquí a la entrada de ahí y así, yo me voy por la cocina por una vez ha ido. A la cocina, al cuarto de la noche. Di un solo, un, ajá, todo, yo les vi así, les miro todo rapidito. Y o sea que las vienes, ay, ni los trates de lavado que no es que hay como yo, a veces me hagan así con los trates de choco. Y porque tienen pena, pues si es que a veces uno tiene pereza. Sí, no, él también ha sido en el agua. Ajá, por eso no hay agua. Ajá, y donde Diego, he ido una vez a Serendia, lo hacía, hacía Diego una vez. Recién lo conocí, que tenía conejo, unos chuchitos, vean, la chuchita había tenido chuchos y todo eso, yo los conocí. Un día vamos a hacer un tour para el cuarto de la noche. Hoy no hay nada. Vaya, vaya. Ahora hay que ir a dar un tour, hay que ir a dar un tour, a ver que ya no tiene agua. No, ahora no. Ay, vos Diego, ya lo tenés listo. Sí. Y la madre me dijo, no, mira. Y comparte. Y mira la Ingrid, mira la Ingrid, la cara de la Ingrid. Es que a mí me pegan cuando, cuando, cuando dejo desordenado todo. A ver. A ver, levanta bien temprano y se la mojaba y me ordené. Vos no ordenaste el tuyo. Vamos, vamos. Vamos. Pero mira la Ingrid cambió, como de, estaba como rosadita y está como morada. Mira, como que dice, ay, mi mente, no voy, no vaya. Oye, me he quedado tiempo porque ayer fue estudiar, el viernes salí y el jueves. Yo porque como también, ayer fui al dentista. Vamos, vos lo a verlo. El viernes fui a la escuela y fui con la marca de la mañanita creativa. El jueves fui al dentista, que no nos ha quedado tiempo. No, pero miren, les voy a decir una cosa. Aquí vaya. Sí está bien todas las personas que todos los días, lo primerito que hacen es ordenar el cuarto, pero somos humanos. A veces no todos los días tenemos así, o sea, la actitud ni la gana. Antes de venirme, mi mamá va a tirarme toda la ropa de mi cama. La tenés que ordenar. Y la doblé y la metí al gavete. Ah, la tenés que ordenar. Y como caiga. Yo también, como caiga, pero pues sí, cada quien como. Mi mamá llega hasta la guía. Sí, no, si no la tenés bien ordenada, Diego. Como ella y la misma, mi hermana. Es que, vaya. Ajá, hay cosas, Diego, que algunas suscriptoras no saben de vos, Diego. Dicen las suscriptoras, piensan que vos sos el mayor de la familia, Diego. ¿De cuántos años tienes tu hermana mayor? Veintitrés. ¿Y la segunda? Veinticinueve. ¿Y vos? La edad de la ingresa. ¿Y vos? Yo tengo catorce. Enero, tenés quinceaños. Enero, enero, tenés la misma edad que conmigo. Ah, vaya. Vaya, entonces Diego es el último de la familia. Diego, de la familia, es tres hermanos, bien bonitos y chiquitos. Mira, dime. ¿Dime? ¿Eh? Mira, dime. No. Es que sí, si yo quiero, sí. Pero si no querés, tenés, te sobra uno. Este es mi propio cuarto. Viera, de tristeza. Allá nos contás mejor. Allá, cuando vayamos a conocerlo. Así igual hay, está. Así de piedra, ¿por qué? Tiene un medio telita de cemento, pero sí humedecido. Y por obligación. Y por ello. No hay más. Por ello me ha tocado compartir cuartos con mi hermana. Estoy en el de mi hermana. Ah. Porque mi padre está ahorrando ahorita para poder cementarme el mío. Porque está así de húmedo. En tu casa es humedecida antes, vayna. Sí, pero no hay más. No hay cuarto de nosotros, está cementado, está pintado y abajo tiene cemento, mamá. Y el de mi hermana es de mi papá, es de blog y tiene cerámica abajo. Entonces la casa donde vos vivís, ¿cuántos cuartos tiene en totalidad? Trece. Cabalitos, el de tu mamá y tu papá, el de tu hermana y el tuyo. Y cuando tu hermana se case va a quedar uno vacío. Ah. Para tus hijos, Diego, en el futuro. Este chiquito va. Entonces, gente, tenemos dos quinceañeros para el otro año. Guau. Uno en enero y uno en mayo. Y uno en mayo. Fue lule. Ahora vaya a este. ¿Qué me decían ustedes? Ustedes comparten un cuarto por ley. Obligación. Por ley. Por ley también. Ahorita por ley. ¿Por qué? Ya, hermana mayor, Diego, tiene la misma edad que el Elisa, la incitela. Y la higre igual a la otra. Ah, vaya. Y yo igual a la madre. Vaya, vaya, espérenme. ¿Vale? ¡Gracias!